¡Suscríbete al canal! No tengo otro lugar donde pedirte la pensión alimenticia de la niña, porque no hago nada más que mandarle murofá y murofá, la niña es clavada, te lo juro. ¿A mí? A ti, claro. Tienes muy mala memoria. Es que un día me dijiste que se parecía a mí, pero se sigue. Pero clavada, o sea, clavada, es alta, es rubia. A mí no se parece. ¿Pero qué edad tiene la... Pues en enero va a cumplir dos años. Dos años en enero. Y digo, tengo que ir a Anca Bertín a decirle que a ver cuánto pasa la pensión. ¡Qué graciosa! Oye, pues no, yo tengo que conocerla. La conocí de muy chica. Sí, sí. Muy chica. La tengo que traer. Lo que pasa que ahora... La tuve en mis brazos cuando era muy chica y no vi ningún parecido. Pero bueno, si tú lo dices, ahora ya... ¡Clavada! O sea, de verdad te lo digo, cuando la veas te vas a asustar, vas a pensar que tienes alguna laguna en la memoria. Bueno. ¿Ha dicho algo? ¿Tu niña con dos años dice algo ya? Pues mira, te voy a decir una cosa. Después de haber embarazado con una edad ya considerable, 46, haber parido con 46, con un embarazo complicadísimo, la niña la primera vez que yo la escucho decir algo... Coherente. Coherente, dijo... Papá, 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 papá. Y le digo yo, ¿papá? Tenía hambre. Papá con choco. Tenía hambre. Digo, va a decir papá. Digo, vamos, me da algo a mí si dice papá. Digo, no, hija, no. Papá con choco. Más, más, más. Pero es que luego me han dicho que es verdad que los niños lo primero que dicen normalmente es papá, por algo será, ¿no? ¿Ah, sí? Eso no lo sabía yo. Yo no me acuerdo lo que han dicho los míos, la verdad. No sé, yo de todas maneras, desde que perdí a mi padre, tengo en Twitter una frase que dice, si tuviera que vivir solo con una palabra sería papá. Sí. A ti te viene... Ay, qué bien. ¿Y cómo le vas a contar que no te di papá? Pues lo va a ver. No, no, de que lo va a ver, lo va a ver. No, ¿sabes qué pasa? Que yo ahora hablo mucho de estos temas, de las diferentes familias que hay, porque yo creo que las cosas hay que hablarlas con naturalidad. O sea, en nuestra época, las madres solteras, había muchas madres solteras, pero no porque no estuvieran casadas, sino porque los padres ni estaban ni se les esperaban. Bueno, hay mucha, hay una diversidad de familias, dos mamás, dos papás. Mira, mi sobrino Pepe tiene cinco años, es hijo de padres separados, mi hermana está separada del papá del niño, pero se lleva muy bien, tal. Y el otro día el pobre no entendía, me decía, pero mi prima Lola no tiene papá, digo, no tiene papá, tiene una mamá. Yo le presto el mío, digo, muy bien, no pasa nada. Dice, no, tata, porque mira, puede tener dos mamás, puede tener dos papás, pero una mamá sola, ¿no? Estaba él muy preocupado, ¿no? Porque solamente tiene una mamá. Bueno, pues yo creo que los niños, nosotros nos empeñamos muchas veces en complicarles la vida. Bueno, porque tenemos nosotros nuestra mentalidad hecha quizás... Para los niños es más fácil. Sí, seguro que sí. Es lo que viven y lo que han vivido, ¿no? Y ya está. Y lo van a entender perfectamente, seguro, vamos. Y con amor. Eso. O sea que...